Eh, me llevo en el tema de Julio Savioli y es God, amigo. A mí cuando me lo mostró, a mí este tema me lo mostró en marzo. Fua, yo dije, qué tisma, boludo. A mí este tema me encantó, boludo. Yo ya, ya... Y conmigo es increíble, boludo. Es muy bueno, amigo, literalmente. Me hizo Cristo esta. Ay, amigo, se hizo el canal ayer a la noche. Julio Savioli se hizo el canal ayer a la noche. Se sacó los temas hace tres días. Modólico de mierda. ¿Qué crees que ya esté suscrito a su canal? Tengo una membresía VIP pelotudo de mierda, boludo. Lo vi, escuché el tema con Asa acá en YouTube y ni siquiera me suscribí. Pelotudo, porque se lo quería mostrar a Asa. Forro de mierda, boludo. Pelotudo, boludo. ¡Oh, mentira! ¡No! ¡Bio, bio, 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 bio! ¡Dipo! No, es muy bueno el tema. Hagaste un internet como la gente. ¡Estraño! ¡Ese rollo ya no quiero más daño! ¡Más daño! ¡Tus mentiras no era piadosa! ¡No me voy a rendir, me pone uno! ¡Ah, lo hago de septiembre, sos un pájero! Pero ¿cómo te dan ganas de masturbarte, boludo? La vida te enseñará Trataste de ser más Al final Solo quería escapar Tu mentiras no era piadosa Un poeta de dulce amor De tu labio me hice curiosa Más simple, me dice uno Porque me gusta el tema Que literalmente está bueno el tema No escuché lo demás Para capaz que sí Me mostró una banda Pero no, creo que subió